hola capricornio cómo estás espero que te encuentres bien en el día de hoy bienvenidos a mi canal vamos a comenzar tu lectura viendo acontecimientos más próximos capricornio pero también vamos a hacer una lectura muy especial vamos a hacer una lectura bastante profunda porque vamos a hacer una canalización con tus ancestros y con tus seres de luz y también vamos a hacer con este otro oráculo una canalización para ver tu visión de vida así que vamos a empezar con esta lectura tan especial que vamos a realizar en el día de hoy así que capricornio acontecimientos más próximos que vienen para ti 6 de oros al de bastos y la rueda de la fortuna bueno aquí parece ser que tú vas a estar digamos ayudando a algunas personas puede que haya personas a tu alrededor a tu lado que en estos momentos necesiten una ayuda económica y tú vas a estar ayudando a esas personas también posiblemente algunos estéis también vosotros recibiendo esa ayuda de alguna persona en estos momentos que con su generosidad bueno pues os está ayudando también a salir adelante este as de bastos a mí me está hablando de lo que va a llegar próximamente en el terreno laboral posiblemente un nuevo trabajo para muchas personas que estáis sin trabajo y también puede ser que algunos emprendáis con una iniciativa que tenéis con una nueva idea que tenéis para poner en marcha algún tipo de emprendimiento negocio nuevo proyecto esto viene acompañado de buena suerte lo que tú decidas hacer va a ir digamos fluyendo avanzando caminando porque tienes la rueda de la fortuna por lo tanto tienes esa energía contigo contigo de la buena suerte no te va a faltar la buena suerte ten por cuenta que la rueda de la fortuna es un nuevo ciclo que vamos a empezar igual que a veces cuando las personas se meten en una racha de carencia económica pues también existen las rachas buenas de bendiciones y de abundancia y de prosperidad esto siempre se ha dicho siempre es así y muchas veces es que estamos de buena racha o otra vez decimos uy que mala racha tengo una racha más mala bueno pues esto es así empezamos una una buena racha lo que es a nivel también económico a nivel laboral y también porque no a nivel sentimental y de salud también vale la carta de la muerte siete de oros y tenemos un rey de espadas bueno está claro que hay un cambio largo de la fortuna ya no se está hablando de un nuevo ciclo pero con la carta de la muerte nos asegura que ese nuevo ciclo ya va a desarrollarse ya va a empezar pero este nuevo ciclo también hay que ayudarlo cerrando una etapa que ya no nos beneficia que no nos aporta nada entonces primero vamos a cerrar vamos a terminar con algo vamos a barrer bien la casa para que esté bien limpia para que esté todo en orden todo recogido para que se acomode y se siente todas las cosas buenas y maravillosas que el universo quiere manifestar para ti capricornio un siete de oros nos está hablando de que tú vas a empezar a ver florecer tus frutos puede que tú sembraste la semilla hace tiempo hiciste algún tipo de inversión invertiste o compraste salgo y ahora eso está dando sus réditos está dando sus beneficios o puede que tú hayas trabajado durante muchos años con sacrificio esfuerzo y ahora es el momento en que tú vas a tener tu paga tus ingresos sin tener que trabajar o sea tú ahora vas a disfrutar de tu esfuerzo y de tu trabajo este rey de espada nos habla que posiblemente tú tengas a tu lado una persona que puede que tú estés lidiando con una persona que tiene un carácter muy fuerte que es una persona autoritaria que tiene como como mucho genio es una persona muy fría de sentimientos no tiene emociones cálidas no es una persona amorosa no es una persona sent a ver sentimentalmente hablando amorosa por lo tanto si tú estás en una relación posiblemente estés lidiando con un tipo de persona así que las emociones pues brillan por su ausencia si es alguien que estás conociendo bueno pues que tengas claro también que posiblemente sea alguien de un signo de aire la persona que vayas a conocer que estés conociendo podría ser géminis podría ser también libera pero esta persona es de sentimientos fríos 2 de copas la justicia y un 5 de oros está claro que tú vas a conocer a una persona aquí este 2 de copas está diciendo nueva relación a la vista una relación romántica sentimental un compromiso de pareja de almas gemelas de llamas gemelas como lo quieras llamar de corazón a corazón donde los dos sin interés de ninguna parte o sea sin intereses de por medio vais a ofreceros de corazón el uno al otro o sea vais a entregar vuestro corazón a la otra persona va a haber un enamoramiento muy fuerte pero ya te dije que posiblemente vaya a ser una persona que es fría de sentimientos eso no quiere decir que sean mala persona las personas que no son amorosas que no son tiernas bueno pues tampoco eso no son malas personas nada más que bueno no son tan tan cálidas la justicia parece ser que se tiene que hacer justicia con algo que tú ahora mismo puedes traerte entre manos estás esperando un juicio una solución judicial judicial entonces aquí nos están diciendo que tiene que ver con el dinero lo que tú estás esperando puede ser que sea una herencia puede ser que sea una indemnización que te tienen que dar unos trámites algo algo que parece ser que te arrebataron que te quitaron y que han hecho que ahora mismo tú estés en una posición bueno pues un poco de escasez económica también aquí también yo siento que este juicio te va a costar dinero que vas a tener que emplear tus ahorros para pagar lo que es abogado procurador y todo este tipo de cosas entonces aquí hay una una merma en tus ahorros motivado por por esto las personas que no tenéis ningún tipo de juicio o de estar esperando unos trámites así legales a través de un tribunal bueno pues no tendréis ese tipo de gasto pero al ser de la lectura general hay que adaptarla a la situación personal de cada uno continuamos capricornio cuatro de oros cuatro de bastos y un caballero de copas te dice vas a hacer una inversión importante una inversión que te va a producir alegría que te va a producir satisfacción porque es como una oportunidad que se va a presentar y esto a la larga el día de mañana te puede dar buenos réditos por lo tanto tú vas a hacer una inversión pero también te dicen ten cuidado con lo que gastas con lo que ganas que que haya un poquito de equilibrio vamos en una palabra un poquito de equilibrio sobre todo con los ahorros que mantengamos nuestros ahorros a salvo y que tengamos mucha precaución a la hora de hacer las inversiones sobre todo las inversiones en bolsa en las inversiones online digitales a través de internet cuidado con eso porque aquí sí que podría estar pasando lo que nos está diciendo esta carta que podríamos tener una merma de nuestros ahorros vienen momentos de compartir con personas con con seres queridos con con personas con la que tú normalmente te gusta estar pueden ser amistades pueden ser amigos también pueden ser familiares puede que estéis organizando una fiesta sorpresa para alguien de la familia un aniversario cumpleaños incluso también puede ser una una boda una celebración de una boda porque aquí también posiblemente algunos y también las personas que vais a conocer a esta persona esta relación de compromiso va a ser una relación muy muy potente muy fuerte y terminará en matrimonio va a ser una unión de matrimonio también así que son momentos de celebración para ti capricornio viaje también un viaje y también vamos a tener que tener un poquito de precaución con alguien que nos va a jugar una mala pasada vamos a tener una decepción con alguien cercana a nosotros puede que sea un familiar puede ser que sea una persona querida por nosotros y entonces pues nos va a afectar ese ese desengaño que se va a producir porque esta persona es como que se alegra como que se alegra del mal ajeno como que se alegra del sufrimiento de las personas como que se alimenta hay muchísima gente capricornio que se alimenta de la energía negativa de los demás y siempre están provocando ira provocando enfado, rabia, bronca porque eso les alimenta esa energía les alimenta es algo muy específico en ciertas personas y de unos componentes muy particulares pero aquí sí que es verdad que va a haber como un desafío que tú vas a tener que pasar que salir adelante y te toca estar fuerte y seguir para adelante y aunque esa persona sea muy querida para ti y la tengas con mucha estima pues la tienes que dejar partir la tienes que dejar ir y algunos posiblemente sea quizás pareja que vayáis a tener ese tipo de desilusión viene un viaje, vayáis a hacer algunos un viaje, pueden que os inviten a un viaje y aquí desde luego está muy marcada esta desavenencia pero ya no desavenencia sino esta desilusión que tú vas a tener que alguien te va a desilusionar viene por tema de familia, viene por el entorno de la familia, algunos va a ser vuestra pareja, otros pueden ser hijos, pueden ser padres, hermanos, sobrinos, cuñados vamos a dejarlo ahí en la familia porque una pareja también es familia, mientras que se está casado y se está viviendo en convivencia pues también de alguna forma es la familia pues por esa vía viene ese desencaneo, esa desilusión, no es por ninguna persona, no es por amistad ni es por compañeros de trabajo así que toca tomar decisiones porque esto está dentro del seno de la familia puede que, bueno, que hay alguna persona que suele pasar también cuando se convive con más miembros de la familia puede que malmetan bastante dentro de la relación toma de decisiones y lo que hay que dejar aparcado se deja aparcado muchos estáis en el camino correcto, en el sitio correcto para conseguir ya mismo tu meta y tu objetivo Capricornio digamos que en el terreno laboral tú vas a conseguir bueno, pues lo que tú tienes pensado que quieres conseguir o ese ascenso o ese aumento de sueldo o estar en otro departamento o estar haciendo otro tipo de trabajo pues más cómodo y mejor para ti así que lo que tú tengas idealizado eso se va a hacer realidad porque esta carta te está diciendo que estás en el sitio correcto y apropiado para conseguir lo que tú buscas bueno Capricornio, y ahora sí, vamos a canalizar un mensaje de los Arcángeles para ti en el día de hoy vamos a ver qué mensaje quieren transmitirte en este momento tus ancestros, tus seres de luz y tus guías vamos a ver, vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno bueno pues aquí Y tenemos el guardián del fuego, Capricornio. Enciende tus pasiones, conecta con tus deseos. Las chispas pueden llevarte a algo bello. Tus ángeles te invitan ahora a conectarte con la poderosa energía del deseo. Si últimamente has tomado la decisión de explorar tu lado sexual o mostrarte sexualmente más abierto, el fuego del deseo puede quemar cualquier vieja inhibición que te impedía expresar esa parte de tu naturaleza. Si ahora mismo mantienes una relación, aquí te están señalando que habrá una gran conexión sexual y espiritual también. Esto representa, el guardián del fuego, representa a los ángeles del fuego. Es un elemento, es una energía a la que muchos temen, pero no debería de ser así. Bueno, pues este ha sido este mensaje del guardián del fuego. Y ahora vamos con tu canalización de tu visión de vida, Capricorno. Capricornio, aquí te dicen la ayuda de una persona. Tus guías te dicen que no vas a poder lograrlo tú solo, Capricornio. Que tú vas a necesitar la ayuda de alguien y esa ayuda te está llegando. O te ha llegado ya. Vas a recibir ayuda de al menos una persona que te va a permitir llevar a cabo de forma concreta tus proyectos profesionales. Mira, si esto intentas hacerlo solo, te vas a tropezar con grandes bloqueos y sobre todo con retraso. Las cosas no van a avanzar y no van a evolucionar igual. Esta persona te va a aportar información y pistas que te van a hacer reflexionar y cambiar la visión que tienes de tu vida profesional. Esta persona te va a aportar energías complementarias indispensables para alcanzar tus expectativas profesionales. También esta persona te va a permitir ahorrar gran parte de tus energías para que te centres en lo que realmente importa. Tú sabes perfectamente que tienes muchas cosas que hacer para alcanzar tu objetivo. Y en este momento tus energías, Capricornio, están muy dispersas. Esto a veces puede hacerte dudar. Por lo tanto, esta persona te va a permitir arraigarte en lo importante. Y así poder superar las etapas de una en una con mayor seguridad y serenidad. Así que recibe, Capricornio, con los brazos abiertos, la colaboración directa o indirecta que te puedan venir a ofrecer. Ahí va a estar la clave de tu éxito y también el cumplimiento de tus sueños. Aquí en la carta tienes un mensaje de seis meses. Y tus guías te dicen que pasarán muchas cosas en este plano profesional en un plazo máximo de seis meses. Tus guías te dicen que en tu vida laboral todo ocurrirá en los próximos seis meses. Y que deberás modificar algunas de tus expectativas que en un inicio arrancaste con ellas. Pero la felicidad está al alcance de tu mano. Tus guías te dicen que has hecho bien en confiar en ti y que debes mantenerte con esa determinación. Así que espera que dentro de seis meses, como máximo, llegará eso que tanto anhelas. Así que confía en tu instinto y no te desmotives, porque posiblemente no lleguen a transcurrir los seis meses. Posiblemente sea menos tiempo en el que tú vayas a haber realizado tus deseos y ese plan profesional. Bueno, Capricornio, esta ha sido tu lectura. Déjame en los comentarios qué te ha parecido la lectura, cómo te has sentido, si te ha podido ayudar a aclarar alguna duda que tuvieses. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Nos vemos en tu próxima lectura si lo decides así. Querido Capricornio, te envío un fuertísimo abrazo. ¡Gracias!